Hola, Elena. ¿Te puedo contar algo? Yo encontré este alo 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 en suave en Walmart. ¿Qué tipo? Son esos como de adulto, monstruo, Monster High creo que se llaman. ¡Dámelo! Perdón, no puedes. Pues te voy a matar. ¿Sabes qué? Vamos a ser amigos. ¡Ey, tú quién eres! ¡Eddy, ¿por qué nos pegas? Yo quiero pelear también. ¿Quieres pelear también? No, solo estábamos enojados. Solo estábamos enojados.